El Coro Sinfónico de Bolivia UB presentará concierto en el Teatro Municipal de La Paz. La Paz Encanto, del Coro Sinfónico de la UB, se presentará en el Teatro Municipal 6 de agosto el primer jueves de septiembre. Guión. La Paz, Bolivia. El grupo coral La Paz Encanto, dependiente del Coro Sinfónico de Bolivia de la Universidad Privada Boliviana, se alista para brindar un concierto especial de cuarentena en el Teatro Municipal 6 de agosto, que será transmitido por Streaming el día 3 de septiembre desde la página de Superticket Bolivia. Después de presentar en sus redes cuatro canciones grabadas durante la cuarentena, el ensamble retomará los escenarios con un show extenso de 14 canciones, y contará con la presencia de su equipo completo, aunque solo podrán estar sobre la trima 10 personas a la vez. El repertorio, originalmente pensado para una presentación en marzo, recorrerá diversas creaciones del cancionero latinoamericano y nacional, que el coro ha estado revisitando en sus videos de la cuarentena, incluidos gracias a la vida de Violeta Parra o la versión en Taquirari de Collita. La selección incluye arreglos de miembros del grupo como Fernando Rivera o Víctor Aliaga. Lo positivo es que podemos llegar a muchos lugares del mundo sin que las personas tengan que salir de sus casa. Esto además nos da la oportunidad de que mucha gente que nunca ha podido vernos antes, pueda hacerlo desde la comodidad de sus sillones, explicó Ángela Lucuy, directora de la Paz Encanto y del Centro Cultural UB. Esta presentación forma parte del ciclo de conciertos El Municipal en Casa que ha estado organizando la alcaldía. El programa ha contado con otros artistas musicales y teatrales brindando presentaciones sin público que fueron registradas en los teatros municipales Alberto Saavedra Pérez y 6 de agosto. Las entradas podrán adquirirse a partir de este fin de semana a través de la página web, superticket.bo. Cada ticket tendrá un valor de 35 bolivianos. El concierto estará disponible durante dos semanas en el sitio para que pueda ser disfrutado dentro de ese lapso de tiempo. Acerca de la Paz Encanto. El coro cuenta entre sus filas con músicos de trayectoria reconocida. En las voces femeninas, Diana Acero, María Belén Siles, Jessica y Alejandra Pareja, Estefani Jiménez, y en los tonos masculinos, Harold Moruno y Fernando Flores. Por su parte, los instrumentos son ejecutados por Gabriela Ruiz, piano, Fernando Rivera, guitarra, y Jim Merillanes, percusión. El ensamble suele utilizar arreglos realizados por Julio Barragán Saucedo, q.e.p.d, fundador del coro sinfónico. Han representado a Bolivia en varios países del mundo.